Le dolió No ¿Por qué? Porque amo mi patria Le dolió No ¿Por qué? Porque amo mi patria Le dolió No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie del harín, no al mío ¡Ay, ay, ay!